La idea de una cosa es una sombra cuya luz está en la palabra. José Luis Parisi Yo soy Patricia Tanuz, esto es Buena Vibra y te invito a que te quedes conmigo. La idea de una cosa es una sombra. Por estas energías femenino-masculinas que conforman justamente todo nuestro ser de forma integral. Y hoy te voy a hablar de Venus. Y sí, te voy a hablar del planeta Venus, cómo influencia en nuestras vidas y cómo poder aprovechar de toda esa energía femenina que nos regala Venus. Pero también vamos a hablar de esa diosa divina que de alguna manera nos mueve, de alguna manera nos inspira, nos conecta con ese deseo. Por eso el programa del día de hoy se llama Venus, la energía de tu deseo. Porque lo cierto es que conforme se vaya moviendo el planeta Venus en el universo, en nuestro perfecto y vasto universo, bueno, en esa medida se va a ir moviendo justamente la energía de nuestro deseo. Y Venus va a estar apoyándonos, dándonos la energía correcta para movernos. Y hoy, hoy lo vas a aprender. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. De hecho, quiero contarles algo muy padre, porque cuando uno está verdaderamente en el presente, cuando uno está viviendo en el día a día, no ayer, no mañana, sino hoy, aquí presente, puedes ir aprovechando cada una de las señales, cada uno de los regalos que te va dando el universo. Vas pudiendo tener acceso a lo que te devela el oráculo llamado planeta Tierra en el paso a paso, cada instante, cada momento. Por eso es tan importante el aprender a estar aquí y ahora, el aprender a estar en comunión con nosotros. Y hoy, hoy ha sido un día extraordinario. Hoy, de hecho, retrasé la transmisión del programa, porque a las 11 estaba yo en un taller, en un taller de sanación de cuencos tibetanos. Yo fui a tomar ese taller. Y la verdad es que fue un regalo divino, fue un regalo de Dios, de los ángeles, que va muy enlazado con mi misión y con mi propósito divino. Y va muy enlazado con el tema que hoy vamos a tocar, que cuando empecé a escuchar lo que nos estaba compartiendo la maestra, yo dije, guau, cuánta sincronicidad de verdad hay en el presente. Y esto no lo vivo yo por ser una preferida de Dios. No, realmente lo vivo o lo puedo distinguir, porque estoy aquí y ahora. Estoy perfectamente instalada en el presente, dispuesta a seguir esas señales y aprovecharlas al máximo. Y bueno, abrí el programa del día de hoy con una frase de un escritor que está muy encaminado a estos viajes iniciáticos, y es José Luis Parice. José Luis Parice, chileno, nos regala una gran sabiduría. De hecho, tiene un libro que se llama Los 11 pasos de la magia, y es propiamente que tú realices tu viaje iniciático, pero el viaje iniciático es hacia adentro, no es en otra parte del mundo, es hacia ti. Que es mucho la sabiduría que también nos enseña Jesús, desde sus enseñanzas como tal, al decirnos yo soy el camino. Nos está dando la indicación de que cada uno de nosotros somos nuestro propio camino para llegar al Padre, para llegar a la energía, a la sabiduría, a todo lo que es eso que llamamos Dios. Y José Luis Parice tiene una frase que de hecho está dentro de su proceso de los 11 pasos de la magia. Dice que la idea es una cosa, perdón, la idea de una cosa es una sombra, una sombra que toma luz al momento en el que lo expresamos, al momento en el que le damos un sentido a través de la palabra. Y Venus, de alguna manera, es esa energía que nos va a ayudar a expresar eso que nosotros queremos, esa idea que nosotros tenemos, ese anhelo como tal. Por eso es que hoy vas a empezar a ver a Venus, no solamente como alguien bello o como esa diosa de la belleza, sino como esa energía que despierta tu deseo, que le da vida, que le da luz a esa idea que surgió en algún momento y que está alojada en tu corazón. Venus está muy conectada dentro de la astrología, ya voy a entrar al tema astrológico de Venus, y vamos a hablar del planeta Venus como tal, que obviamente el planeta está representando esta energía de la diosa Venus, que de hecho en sí es Artemisa, perdón, Afrodita, y vamos a ir conociendo incluso otros rostros de Venus, ¿ok? Que es muy importante, que son energías que se comulgan en este planeta llamado Venus. Bueno, Venus, muy relacionada con el amor, está también muy vinculada con nuestra capacidad de sentir, de sentirnos incluso vivos, de poder percibir a través de nuestro tacto, a través de esas sensaciones que nos pueden generar placer, o bien nos pueden generar algún desagrado o disgusto. Pero en sí, lo que siempre va a buscar Venus es generarnos esa sensación de placer. Por eso es que también se le conecta con lo que humanamente vemos como sensualidad y como este cortejo que nos va generando un placer, ¿verdad? Bien, ahora, dentro de estas sensaciones como tal, dentro de esta capacidad de sentir, un deseo muy, muy como marcado en el ser humano, y de hecho es el anhelo de nuestro corazón, es sentirnos en unidad, es decir, volver a regresar a esa conexión con lo que llamamos Dios, conectar nuevamente con nuestro yo superior, conectar con ese potencial que tenemos ahí adentro y que de alguna manera, en algún instante de nuestra vida, nos desprendimos. Recuerda que hemos estado tocando en los programas de Diseña Tu Vida las heridas de la infancia. Bueno, es a través de esas heridas que se van activando que nosotros, digamos, nos vamos separando, se va generando un espacio, una brecha entre nuestra divinidad que tiene todo el potencial creador y lo que creemos que somos. Por lo tanto, parte de Venus, o del trabajo, perdón, de Venus, en este sentido, es despertar el deseo de regresar a ser lo que somos, de regresar a casa, de regresar a la esencia como tal, y conectar con ese sentido de unidad. Al momento en el que tenemos esta necesidad de unidad, Venus empieza a buscar la satisfacción de ello y es una satisfacción muy, muy marcada desde nuestro cuerpo emocional. Más allá del mental o del físico, surge de un cuerpo emocional. Es decir, Venus necesita una satisfacción emocional, necesita que la hagan sentir bien o necesita el hombre que lo hagan sentir bien. ¿Ok? Y esto nos lleva a un gozo interior. Ese gozo que activa la felicidad natural que nosotros tenemos y que a fin de cuentas es nuestro propósito divino. Por lo tanto, al momento en el que yo realmente entro en comunión con esa energía Venusina, con esa energía tan femenina, tan de sensaciones, del sentir de la dimensión, de las texturas, los aromas, los colores, bueno, voy a generarme emociones en mi cuerpo que me van a permitir ir hacia la manifestación de mi deseo. Por eso Venus la vamos a catalogar como esta energía de tu deseo, porque a fin de cuentas, al momento en el que te estimula esa necesidad de gozo interior, esa necesidad de sentirte feliz, te va a llevar a generar emociones que te satisfagan, que cumplan ese deseo. Bien. Pero aquí hay algo muy importante. Hablemos de la emoción, de la palabra emoción. La palabra emoción es una energía que genera movimiento. Emociones, movimiento como tal. Y esta energía que nos mueve va a estar muy encaminada a fortalecer nuestra capacidad de atracción. ¿Por qué habla de la capacidad de atracción? Bueno, Venus, energía femenina, muy, muy marcada, a diferencia, por ejemplo, de un planeta Marte, que es un planeta de amor, de un deseo, pero es un deseo muy masculino, es un deseo de compartir, un deseo de proyectar, un deseo de lanzar, a diferencia de un deseo venusino, que es un deseo de atraer, un deseo de jalar hacia nosotros con el afán, reitero, de activar ese gocio interior. Entonces, Venus, como energía femenina, está encaminada a poder fortalecer esa capacidad de atracción, esa capacidad magnética que tiene nuestra energía femenina. Y reitero, esto no tiene nada que ver solamente con las mujeres. Los hombres también tienen un porcentaje de energía femenina. De hecho, esto está muy marcado en nuestros hemisferios cerebrales. Hemisferio derecho, femenino, hemisferio izquierdo, masculino. Por lo tanto, va a estar haciendo este ejercicio en nuestro cuerpo de llevarnos a experimentar todo lo que se puede llegar a experimentar desde nuestro hemisferio derecho. Como puede ser el disfrutar de los sabores, de los olores, de los aromas, de las texturas, de los espacios, todo lo que tenga que ver con esta parte sensorial que te hablaba muy venusina. Y el hemisferio izquierdo pues se va a encargar de toda la parte logística, del análisis, de la comprensión, del poner un orden, del tener un proceso, de tener reglas, de saber que hay una razón para todo. Es un espacio para poder comprender lo que estoy experimentando y poder incluso seleccionar si eso que estoy experimentando realmente me genera un gozo interior o está en contra de mi deseo. ¿Ok? Bien. Venus, entonces, es esta energía o esta esencia femenina que, al igual que nos influye en la luna, al igual que nos influye el sol, al igual que ahorita Mercurio Retrógrano nos está influyendo. Bueno, Venus, que está ahorita en la zona de cáncer, que está en la casa del hogar, en la casa de la nutrición, en la casa del cuidado, de la protección, que ayer comentaba un poco esto. Bueno, te hago mención de que Venus ahorita lo que está haciendo es emanar una energía de renovación. Cuando nosotros regresamos a casa es para renovarnos, para sanarnos. ¿Quién no busca mamá para que nos dé el apapacho, para que nos dé la sopita y nos alimente rico o para que nos diga hijo, hija, todo va a estar bien, tranquilo. Incluso, papá, perdón, mamá, en este sentido, porque cáncer representa esta energía femenina de mamá, nos está diciendo que mamá va a hacer todo por nosotros. Mamá nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a defender, nos va a motivar, nos va a proveer de todo lo que es esa energía femenina y esto está muy ligado también a nuestra capacidad creativa. Cuando yo empiezo a estimular esta energía femenina en mí y una vez más lo reitero, independientemente sea hombre o mujer, cuando yo empiezo a activar esa energía femenina me vuelvo magnético, es decir, me vuelvo atrayente y de esta manera también me vuelvo creativo, es decir, puedo dar vida. Por eso la energía de Venus o todo lo que nos puede influenciar el planeta Venus independientemente de nuestro signo zodiacal o solar como tal, lo que va a hacer es darnos todo aquello que nosotros necesitamos para poder manifestar ese deseo, ese anhelo del corazón, esa idea que está en la sombra y que necesita ser expresado para salir a la luz, para dar a luz. la capacidad creativa es dar a luz y Venus en este sentido al momento de estar ahorita en la casa de cáncer y haciendo este trabajo junto con Mercurio de decir, a ver, stop, para todas esas ideas locas, incluso quitemos todas las ideas que ya nos sirven, quitemos todo lo que no eres y demos paso a lo que verdaderamente anhelas, a lo que verdaderamente es tu deseo de manifestar y pongámosle ahí toda la intención, toda la energía, pero además se la vamos a poner justamente desde Venus, desde el amor. ¿Recuerdas las intenciones? Miedo, amor, bueno, pues Venus lo que está haciendo es justamente al trabajar con Mercurio es darnos esa energía de amor para intencionar desde el amor, desde un deseo real, un deseo desde el corazón, aquello que nosotros queremos manifestar. Por eso en la astrología y ahorita en este momento estamos hablando los astrólogos de que este eclipse que viene el lunes es como un par de aguas, es como un reinicio, un reset, a ver, se acaba algo, muere algo para renacer en otra cosa. Bueno, es parte del trabajo que están haciendo los astros y que te indica que estés mucho más consciente de ello y que aproveches, reitero, los recursos que te van dando en el día a día para que tú puedas manifestar ese deseo. Venus, dentro de lo que es la mitología, está también vinculada con Afrodita. En sí, Afrodita y Venus vendrían siendo la misma persona o el mismo personaje y, como te decía, esta representa a la diosa del amor, pero también como Afrodita representa esta belleza, esta sensualidad, esta incluso sexualidad como tal y de ahí que empieza este ejercicio de atracción. Hay algo muy importante que quiero comentarte y que te invito a que lo practiques en tu día a día. No me creas, prácticalo y vívelo y experimentalo desde tu apertura a vivir, ¿ok? Te voy a invitar a que cuando tú realices un pago, una transacción, compres lo que compres y así sea incluso una tarjeta de crédito, hagas el siguiente ejercicio. Vas a pagar, es decir, tú vas a dar esa energía llamada dinero con tu mano derecha. Lo vas a proyectar, vas a pagar desde tu Marte, ¿ok? Amor masculino. Lo comparto, lo proyecto y vas a recibir lo que tú compraste y además el cambio, el dinero que te den de vuelta, lo vas a recibir con tu mano izquierda, ¿ok? ¿Por qué? Porque estás abriéndote a recibir, estás atrayendo, estás fortaleciendo tu capacidad de atracción, tu capacidad de compartir, tu capacidad de atraer, ¿ok? Bien, entonces, en este sentido, hablando de estas habilidades físicas que tenemos, empezamos a darle un circuito correcto a nuestra energía para que fluya hacia afuera y regrese con aquello que yo estoy queriendo atraer, aquello que yo estoy queriendo manifestar en mi vida y puede ser cualquier aspecto, puede ser estudiar algo nuevo, conocer nuevas personas, viajar, descansar, tener a lo mejor un mejor rango jerárquico en mi empleo, tener mayor reconocimiento, en fin, todo aquello que yo quiera manifestar, ¿ok? No solo es en cuestión de pareja. Venus no se limita a cuestión de pareja, ¿ok? Y entonces, en este sentido, es empezar a atraer lo correcto, pero proyectando yo lo correcto. Por eso, Venus ahorita, en conjunto con Mercurio, en conjunto con el Sol, con la Luna, con Plutón y con el resto de los astros, está preparándonos en ese trabajo de amor propio. Y el amor propio no es simplemente decir, ya, no quiero que nadie me lastime, no, el amor propio es que estoy dispuesto, que estoy dispuesta verdaderamente a experimentar desde el amor, que estoy dispuesto a traer a mi vida y entonces, la vida se vuelve amable contigo. Dentro de esta energía de deseo, de Venus, te decía que hay diferentes rostros o niveles o aspectos de esta energía femenina Venusina o de amor como tal. y decidí hablarte de este punto que de hecho no lo tenía yo dentro del programa de hoy pero decidí darle espacio a porque justamente las experiencias que he estado teniendo en estos días han sido maravillosas conexiones, sincronicidades de estas energías Venusinas, femeninas de amor que están contribuyendo en el trabajo y no solo en mí sino en todos de hecho el que estés escuchando este programa es un mensaje para ti y es una invitación a que tú te abras a recibir esa energía Venusina en cualquiera de estos rostros de estos niveles o aspectos como quieras verlo. y entonces tenemos dentro de estos aspectos a lo que conocemos como maestras ascendidas o diosas o vírgenes que en muchas ocasiones desde diferentes foros religiosos se ven como vírgenes como inmaculadas estas energías sagradas vamos a tener diferentes aspectos cada una de ellas está vinculada a lo que es la energía del planeta Venus y trabajan a través de esta energía proveyéndonos de lo que necesitamos ahora ahorita estamos en un proceso de mucha transformación de hecho decimos híjoles que cuando se va a acabar la transformación bueno nos va a llevar un rato porque obviamente nos ha llevado un buen rato estar en esta maraña de caos que necesitamos tiempo espacio paciencia tolerancia etcétera para poder encontrar un nuevo orden el nuevo orden que hablábamos ayer en la meditación bueno para ello entonces tengo disponibles estas energías estos rostros estos aspectos que me van a permitir trabajar en el día a día independientemente de donde esté el planeta Venus y independientemente de donde estén las energías divinas trabajando yo las puedo invocar para lo que yo quiera atraer a mi vida para lo que yo esté necesitando colocar esa energía de deseo para alimentar esa idea que esté en la sombra bien tenemos entonces hoy te voy a hablar de 2467 energías venusinas que están trabajando a través de este planeta Venus tenemos tenemos en primera instancia a Kwan Yin que por ahí publiqué hace unos días una nota sobre la sensualidad de Kwan Yin y que nos aporta mucha sabiduría pero un aspecto característico es decir algo que sobresale en Kwan Yin es la misericordia y esta es una forma de expresión del amor el ser misericordiosos con nosotros mismos o ser misericordiosos con el exterior hace que yo me vuelva benevolente es decir que realmente me vuelva incluso receptiva estoy diciendo estoy lista soy misericordiosa conmigo porque me siento merecedora de algo mejor me siento merecedor de ese reconocimiento de ese nuevo supuesto de ese excelente trabajo de esa casa de ese hogar de esa pareja de eso por lo tanto algo que nos ayuda Kwan Yin que es esta energía amorosa esta expresión del amor desde su misericordia es a trabajar el merecimiento y de hecho algo que trabaja mucho Kwan Yin es el trabajo desde el ADN desde la raíz se va a borrar esas memorias ancestrales en nuestro ADN que nos impiden recibir que nos impiden sentirnos merecedores o incluso sentirnos atrayentes atractivos para poder tomar lo que yo estoy queriendo manifestar por lo tanto hoy te invito a que empieces a tomar nota de estas energías femeninas conectadas con el amor conectadas con lo que nos ofrece Venus como planeta como tal y poder aprovecharla en la manifestación de nuestro deseo Kwan Yin misericordia misericordia merecimiento ok vamos a ir tomando nota bueno otro de los aspectos importantes y aquí vamos a empezar a quitar estándares que solo tenemos como esa idea tenemos a Afrodita que en sí reitero viene siendo Venus como tal y Afrodita tiene mucho que ver con la sexualidad y ojo la sexualidad no es irme a la cama con alguien más la sexualidad es como invierto mi energía creadora cuando nosotros tenemos un acto sexual estamos emanando energía y por eso es que se generan óvulos y espermatozoides se generan substancias que van a dar vida que van a dar vida a un nuevo ser pero también puedo utilizar esa energía como tal desde mi interior para poder manifestar lo que quiero para poder traer a este mundo y dar a luz ese deseo esa casa esa pareja ese viaje eso eso que quiero bien por lo tanto empecemos a ver nuestra energía sexual como una energía que es capaz de co-crear más allá de solo lo físico co-crear un deseo co-crear un anhelo co-crear un propósito divino ok bien dentro de esta sexualidad entonces es empezar a borrar esas memorias esos limitantes esas creencias y mucho nos puede ayudar afrodita en este tenor es decir a poder quitar ese velo que le hemos puesto de censura incluso a la palabra sexualidad y poderla encaminar a una sexualidad sana una sexualidad congruente una sexualidad incluso misericordiosa desde Kwan Yin una sexualidad sabia una sexualidad que puede poner un límite sano y llevarme a la concreción a concretar eso que quiero manifestar llevarme a manifestar mi deseo bien tenemos entonces afrodita con la energía sexual la energía creadora la creatividad incluso tenemos Atenea y Atenea está muy conectada con la sabiduría ojo esto no quiere decir que Kwan Yin no sea sabia o que Afrodita no sea sabia Atenea tiene una sabiduría mucho más profunda es una sabiduría que te conecta con la sabiduría de Dios vendría siendo en sincretismo con la energía de Jofiel Arcángel ok Atenea viene a darnos esa sabiduría viene a conectarnos con esa sacerdotisa que llevamos dentro y poder plasmar desde un plano superior ese deseo y no estar solamente satisfaciendo vacíos que de hecho es lo que está corrigiendo ahorita Venus Mercurio Júpiter el sol el sol y la luna ok con estas posiciones incluso Plutón anda por ahí trabajando que están haciendo bueno nos están quitando esta idea de querer solamente rellenar vacíos con objetos con personas con circunstancias que no nos generan realmente ese gozo interior y si darnos la oportunidad desde una sabiduría desde una Atenea de poder manifestar un deseo real que me va a generar un gozo interno y que a su vez me va a traer prosperidad bien por lo tanto yo puedo invocar a esa energía de Atenea para conectar con mi sabiduría divina y traer mis deseos reales y poder satisfacerlos de forma correcta no solo por moda o por sentir un vacío tenemos Artemisa y Artemisa un nombre que siempre me ha gustado es un nombre muy femenino pero además también muy sensual no obstante este nombre está conectado la palabra que denota a Artemisa es la libertad y algo que nos puede aportar a Artemisa con todo este trabajo de feminidad es llevarnos a una liberación de nosotras mismas es decir quitarnos de nosotros mismos también los hombres quitarnos esas ataduras esos issues de vergüenza de que la mujer es débil y que el hombre es fuerte bueno no necesariamente tiene que ser así nos libera de esas falsas creencias nos libera de patrones de comportamiento de hábitos de costumbres pero desde el amor desde esta comprensión de amor propio y desde esta conexión de una energía divina que es la sabiduría que nos proporciona Atenea trabajan siempre en equipo entonces Artemisa nos va a dar ese anhelo de liberarnos ese anhelo de independizarnos independizarnos de nuestros miedos y darnos la oportunidad de algo nuevo darnos la oportunidad de verdaderamente ser lo que venimos a ser como tal Vesta que de hecho dentro de la astrología se considera un asteroide y en muchas ocasiones bueno de hecho en las cartas astrológicas se considera donde está esta posición porque es un complemento del trabajo que está haciendo Venus y es un complemento también que hace la luna como tal y Lilith que es la luna negra ok bien al momento en el que nosotros empezamos a ver dónde está Vesta vamos a poder saber en qué la persona necesita ser paciente algo que nos otorga Vesta desde este amor de Venus es la paciencia la tolerancia el saber esperar el tiempo correcto el saber esperar que un deseo lleva a un proceso y que podamos darlo a luz en cierto tiempo en cierto periodo así que si tú estás carente de paciencia si te sientes ahorita impaciente porque híjole es que porque no me han salido las cosas bueno haz un pare mete el freno de mano ahorillate y date un tiempo de reflexionar esto que estoy viviendo realmente me genera un gozo interior o solo está satisfaciendo una banalidad una idea vana realmente esto va hacia un propósito de ser feliz o solo va a ser una felicidad momentánea detente y hazte esta pregunta y créeme que ahí va a entrar a trabajar besta para darte la paciencia darte la tolerancia y llevarte a vivir el momento a momento degustando lo que estás viviendo tenemos otra energía y que de hecho ahorita que te voy a mencionar de esta energía y de la que sigue te quiero contar algo que ha sucedido hace algunos meses tendrá yo creo que como unos cinco meses seis meses aproximadamente empezó a estar muy 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 presente en mi vida Lakshmi y estaba hablándome constantemente sobre todo cuando yo salía a algún lugar en específico bueno ahí estaba Lakshmi y el día de ayer mientras preparaba la meditación que hicimos bueno nuevamente vino Lakshmi y estuvo aquí muy muy trabajosa con nosotros muy deseosa de darnos energía para poder prepararnos en este proceso que estamos viviendo pero hoy la maravilla el sincrodestino me lleva a tomar un taller de energía sagrada tibetana a través de los cuencos los cuencos estaban llenos de agua energía femenina y cuando llego al centro que era un lugar que no conocía un lugar que era la primera vez que iba bueno llego de hecho yo no tenía ni idea a dónde iba porque mi hermana fue la que me invitó la que me inscribió y la que todo bueno yo llego al lugar y el lugar se llama centro Lakshmi ok bueno cuando dije ok aquí está Lakshmi perfecto es el lugar correcto es el momento correcto es la señal correcta que me dice que voy por buen camino por lo tanto que me da Lakshmi que me da esa energía sagrada Lakshmi está conectada con la abundancia de hecho si seguimos en este sincretismo vendría representando a Bundia o vendría representando a Uriel que están muy conectados con el dar vida la fertilidad con la abundancia con la prosperidad con la riqueza ok entonces Lakshmi que es una diosa celta también conocida como diosa luna nos va a ayudar a trabajar con la fertilidad pero ojo aquí empieza un trabajo mucho más minucioso Lakshmi nos va a mostrar nuestras sombras nos va a mostrar que es aquello que yo necesito reconocer como mi misión de vida y sanarlo corregirlo para que para que entonces si me vuelva fértil para que me vuelva un ser co-creador para que me vuelva un ser con un propósito divino cuando yo empiezo a conectar y en esto me refiero a ti cuando cada uno de nosotros empezamos a conectar con esta energía de Lakshmi me puedo estar identificando ya como un ser co-creador cuando yo estoy dispuesto a trabajar con Lakshmi es cuando yo le digo al universo va ya estuvo no más lecciones kármicas ya entendí que yo puedo vivir desde el amor y puedo manifestar siendo fértil siendo un ser co-creador conectando con esa abundancia divina bien llego a este lugar regresando con mi historia veo que el centro se llama centro Lakshmi muy agradable lugar etcétera etcétera empezamos con ya el taller y bueno la maestra nos habla de otro aspecto de Venus y este aspecto de Venus este rostro de Venus es Kali Kali que es una diosa hindú que de hecho es una diosa a la cual se le tiene respeto se le tiene cierta cierta distancia porque es una energía de Venus y que todos la tenemos ok es una energía muy arrebatada es una energía que se encarga justamente de renovarnos es una energía que vive ese proceso de morir para renacer en algo completamente nuevo es una energía muy fuerte es una energía que aunque es femenina tiene demasiada impulso demasiada energía de fuerza de poder de empuje de valentía y que ahorita justamente es parte de la esencia o la energía que nos está regalando Venus con estas posiciones astrológicas lo que está haciendo Venus es decirnos oye momento deja ya de repetir patrones ten valor para enfrentar tus miedos para enfrentar tus sombras para enfrentar tus temores tus carencias empodérate de ti para que puedas ser quien verdaderamente eres y eso lo está haciendo a través de esta energía llamada Kali esta diosa hindú que reitero tiene este afán como buena madre de proteger a sus hijos pero dentro de esta protección también darles aquellas cualidades que necesitan para enfrentarse en el día a día a sus propios retos y entonces Venus nos va a ayudar a través de esta energía Kali a tener valor por ejemplo a tener determinación a tener una dirección muy clara muy precisa hacia donde ir tener un propósito muy claro también de nosotros a tener concentración a tener esta como automotivación es como este coacheo personal que tú mismo te vuelves tu coach y te estás diciendo vamos vas por buen camino a darnos empuje a darnos tenacidad a hacer como todo este trabajo de conexión con pues lo que es la divinidad que hay en nosotros mismos es una energía que aunque reitero se oye muy fuerte porque es una energía que viene con todo es una energía que muy muy metatrónica ok es una energía muy al estilo metatrón que no se anda con a ver tú me dices a qué hora no quieres esto ahorita te lo doy es directa es clara es contundente por lo tanto venus ahorita con todo lo que se está moviendo como planeta está aprovechando esta energía de kali diosa hindú para proveernos de valor para proveernos de esta determinación de este empuje de esto que se llama convicción convicción de querer cambiar convicción de verdaderamente hacerlo distinto convicción de ser los seres de luz que venimos a ser y hablando sincretismos kali vendría siendo una fusión entre el arcángel asrael y el arcángel janiel estos dos arcángeles con estas energías tan definidas un asrael que es el ángel de la muerte que es el que te lleva a vivir una metamorfosis como tal con una energía de janiel que es una energía de amor pero es un amor propio es un amor contundente es un amor que verdaderamente te lleva a un proceso sanador a un proceso de reconocimiento y de resurgir como ayer decía alguien como el ave fénix así que tenemos hoy un nuevo conocimiento que te invito a que realmente lo pongas en práctica y que estés pendiente ya sea de mis publicaciones o publicaciones de otros astrólogos en donde te estemos hablando de lo que te está ofreciendo Venus porque ahí vas a poder identificar desde qué rostro desde qué nivel o desde qué aspecto te está hablando Venus desde qué grado te está hablando el amor a que te muevas a que generes una emoción que te lleve a otro punto a ese estado de gozo de gozo interior a ese estado de plenitud a ese estado de completud porque recordemos que en un principio te hacía mención algo que busca Venus es el sentido de unidad es unificarnos con el todo diría Osho sentirnos existenciales y saber que tenemos un propósito divino y que sin mí el universo diría nos falta algo nos faltas tú por lo tanto a trabajar se ha dicho con estas energías planetarias a prepararnos aprovechar este fin de semana si te es posible date un momento de meditación es algo que te invito a que realmente lo incluyas y meditación reitero no es que estés sentado en una posición especial con mudras y repitiendo un mantra no simplemente haz un acto de interiorización siéntate abre tus sentidos cierra incluso tus ojos para que puedas abrir el resto de tus sentidos y escuches el sonido que te rodea escuches tu respiración escuches los latidos de tu corazón sientas tu propia temperatura sientas el ritmo que lleva tu sangre el ritmo que lleva tu corazón sientas el ritmo de cada uno de tus órganos que te des permiso también de degustarte de saber a qué sabes tú y renovarte en ese sabor que tienes de ti mismo permitirte a que hueles cómo huelen tus emociones las emociones tienen un aroma y a partir de ahí empezar a definir un plan de trabajo que te permita ir alcanzando ese gozo interior esa plenitud y esa unidad con el todo y bueno yo deseo de verdad que toda esta información la pongas en práctica y sobre todo que te des esa oportunidad de aprovechar aprovechar las energías astrológicas y no solo de Venus que es el planeta del que estamos hablando el día de hoy sino de de todas las energías planetarias y todas las energías divinas que están disponibles para nosotros algo que quiero agregarte en esta descripción de Venus es que Venus está muy vinculada con el signo Tauro y el signo Tauro tiene que ver con los valores pero ojo no solamente son los valores económicos sino también lo que le da valor a nuestra vida nuestros valores humanos nuestras creencias e incluso nuestros propios recuerdos nuestra certeza nuestra seguridad nuestra confianza son parte de los valores que alberga el signo de Tauro esta casa donde decimos soy una energía y tengo un hogar pertenezco a algo pertenezco a alguien pertenezco a un propósito divino así que Venus está muy marcada por este pensamiento Taurino de querer tener un valor de tener un sentido de vida y por supuesto de dárselo a todo lo que rodea darle un sentido a lo que estoy haciendo darle un sentido a lo que está haciendo mi trabajo conmigo y lo que yo estoy haciendo con mi trabajo esto es lo que hace la energía Taurina y la energía Venusina trabajando en conjunto Tauro un signo de tierra de hecho es el primer signo de tierra y es la tierra virgen es la tierra que está lista para ser sembrada por lo tanto date la oportunidad también que aunque no seas de signo Tauro estés consciente de que tienes una energía de tierra virgen que está dispuesta a ser sembrada está receptiva a esos anhelos a esos deseos y por eso es que posteriormente viene un signo Géminis que el signo Géminis es generar ideas ideas que están en la sombra y que necesitan ser dados a luz y posteriormente viene el signo Cáncer que es el vientre que es donde se nutre esa semilla para que germine y salga la luz que es un Leo así que aprovechemos al signo Leo que nos está develando está saliendo a la luz lo que nosotros hemos estado construyendo desde el miedo y tener la oportunidad ahora de construir desde el amor desde Venus muchísimas gracias de verdad y bueno voy a ver sus comentarios voy a ver sus saludos de verdad muchas gracias a Robledo Carlangas muchísimas gracias Mariana Carolis gracias Milena Arenas gracias Adriana Manga gracias Evita Montiel muchísimas gracias Nancy Luz gracias hola para ti también Junive Moreno muchísimas gracias Mariana Carolis querida besos y abrazos para ti también muchísimas gracias Pati Locor te mando besos y abrazos hermosa gracias gracias por estar por estar conectada Nancy Luz dice Pati muchísimas gracias esa expresión no entiendo que sea pero bueno gracias por estar conectada León Elorza muchísimas gracias Betty muchísimas gracias Nancy Luz buenas tardes Ivonne Almonacir muchísimas gracias Milena dice un gusto escucharte gracias Gabriela Figuera gracias dice Pati Locor qué bonita te ves muy femenina gracias y de hecho literal uy no me peiné muchísimas gracias hoy andamos descansando de lacio un poco china pero rico a gusto muy rico gracias Kikín Enrique muchísimas gracias Perla Reyes Norma Perla muchísimas gracias Sara Guadalupe gracias Mágico Día para ti también Betty Carlos Sanón Sanón y Peña muchísimas gracias María Guadalupe dice bendiciones en este maravilloso día muchísimas gracias abrazos de luz para ti también Raúl Borda muchísimas gracias dice Nancy ojalá que así sea todo surge de acuerdo a la idea que está en la sombra por eso hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos porque nuestro pensamiento que nuestro pensamiento incluye consciente subconsciente supraconsciente e inconsciente ahí alberga todo eso y si en mi inconsciente hay ideas desde el miedo desde la inseguridad desde la carencia pueden ser gestadas pueden ser manifestadas por eso cuidado con lo que pedimos consciente o inconscientemente Alexa Cruz gracias Fernando Almanza gracias Marlene Rayón muchísimas gracias Nayeli Estudillo muchísimas gracias Marisol Prado gracias Juan Atienza gracias por todo también a ti René Telles muchísimas gracias Martín Pimienta muchísimas gracias Juanito Candela muchísimas gracias Blanca Ceci Macedo gracias Marco Luna gracias Gaby Vega gracias Maris Sandoval gracias Carlos Isabel gracias Angeli Carendo Arnedo perdón muchísimas gracias Lore Molina gracias Pati Vaquero gracias Estrellita Espiritual muchísimas gracias Juan Carlos Garzón gracias Mónica Susana gracias Daniela Tejada gracias Vanessa Loraine gracias Gregorio Barrera gracias Carlos Figuini muchísimas gracias excelente día para ti Gregorio gracias Nanay gracias Miley gracias Rosario Ramírez perdón gracias Frank Lázaro muchísimas gracias Rosario dice siempre temas tan interesantes eres genial muchísimas gracias gracias a ustedes también son geniales créanme Rodrigo Silva muchísimas gracias Carla Inclan gracias hermoso día para ti también mi querida Estrellita Espiritual Blanquita Saavedra besos y abrazos mi querida Blanquita gracias Nancy Luz dice quiero mi deseo cumplido esperemos que se cumpla si es que realmente nace de un deseo Tenshi López muchísimas gracias Tenshi perdón Grupo Compartir Desarrollo Humano muchísimas gracias Margarita Morales gracias Nancy Luz dice gracias porque mi deseo no tiene que ver con el amor de pareja efectivamente el amor tiene que ver con la manifestación nuestra capacidad de manifestar Laura Torres muchísimas gracias Lau ¿cómo estás? un abrazo Ricardo Guisa muchísimas gracias Ara García gracias Ricardo Guisa gracias Rosabi muchísimas gracias Pati T.C. gracias Ana María Vázquez gracias Carmen Uresti muchísimas gracias Jennifer Ureña gracias Pau Pau gracias Lupita Yáñez gracias Eva Carlos gracias Luis Antonio García gracias Diana Hernández gracias Turce Pacheco gracias Natalia Cuajari muchísimas gracias Rosy Merchan gracias José Humberto Aarón gracias Antonio Salgado mi querido Antonio te mando un abrazo gracias Guadalupe Guadalupe de Bustamante gracias Rosy Martínez gracias Miguel Ángel Lugo muchísimas gracias Ivona Morasi me conecto con Cali Dios hindú perfecto hay que conectarnos para tener todo ese valor esa determinación ese afán de avanzar como tal Luz Alicia Villavicencio gracias Marjorie Rivera gracias dice Milena ¿cómo nos podemos comunicar con estas energías? así como lo acabo de expresar como lo lo expresaban acepto esa energía Cali estoy lista para tener todo ese valor toda esa energía de dirección de determinación de empuje de motivación de tenacidad para conectar con mi propósito divino y para trabajar desde el amor así simplemente y dejamos que esa energía fluya a través de nosotros y ahorita estoy recordando hay un libro de Dorín Virchuk no lo tengo a la mano si no se los mostraría que se llama Arcángeles y Maestros me parece ser es un libro de Dorín Virchuk y en este si mal no recuerdo viene ahí Kali Dios hindú y la forma en que ella nos invita Dorín Virchuk a trabajar con Kali es pronunciar su nombre tres veces Kali 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 y abrirte a que esa energía fluya pero ojo si yo le estoy invocando con confusión con enojo con miedo con inseguridad con tristeza esa energía va a tomar esa energía de Kali va a tomar esta intención desde esa desde esos sentimientos y eso es lo que va a fluir como un torrente adentro de nosotros por eso hay que tener muy clara mi idea la idea que está en la sombra es la que voy a manifestar y lo esencial es que dispongas ok por ejemplo a lo mejor puedes intencionar en tener el empleo donde puedas desarrollar todos tus talentos y habilidades natos y que esto se traduzca en felicidad interior tienes claro esto y entonces empiezas Kali Kali y dejas que esa energía fluya ok porque te va a dar el valor el empuje la claridad para llevarte a a moverte y conseguir el empleo ideal a saber cuáles son tus cualidades y talentos natos a tener la certeza la seguridad de poderlos compartir de esta manera es como trabajamos por eso mucha claridad en que estoy pidiendo ok Graciela Laura muchísimas gracias Nancy Mocri muchísimas gracias Lourdes Cabrera gracias Berillesca saludos para ti también Reina Rivera gracias Rosy Solís gracias Jeva King muchísimas gracias Rosy Martínez gracias por compartir muchísimas gracias a ustedes por recibir Lilian Segura hola puedo tener algún mensaje de Los Ángeles mensajes personales hay un protocolo por lo tanto te invito a que entres a mi sitio web www.patriciatanos.com ahí en la sección de terapias puedes ver las terapias que hay incluso hay la opción de un mensaje angélico este tiene un posto de 100 pesos haces tu depósito me envías el comprobante y con gusto canalizamos el mensaje que deseas obtener Nancy Luz muchísimas gracias a ti también Patty dice pues déjate el cabello chino ok muchísimas gracias estoy conectada hoy con Venus y con Cali y con toda la feminidad Nancy dice llenaste de esperanzas gracias Xochitl Cruz muchísimas gracias Epu Gabo muchísimas gracias mi querida Lore Córdoba besos y abrazos hermosa fluida en esa energía femenina Lisset Torres dice sí la energía de ayer estuvo divina totalmente gracias Sara Ángeles muchísimas gracias Sara Benítez gracias y Kame Rodríguez muchísimas gracias y a ti que ves este video posterior a la transmisión también muchísimas muchísimas gracias te invito a que le des compartir compártelo para que cada vez más personas tengan conciencia de lo que son las energías astrológicas de cómo trabajar con ellas y de su vínculo con estas energías divinas que pueden ser los maestros maestras ascendidas y por supuesto los ángeles y te invito a que trabajes en este fin de semana con toda la energía venusina que aproveches esta energía de amor y la coloques la instales completamente en tu deseo recuerda que Venus es la energía de tu deseo Venus es esa energía que te va a llevar a sentir ese gozo interior Venus es la que te da un sentido de vida ten un extraordinario fin de semana por favor por favor te lo suplico sé feliz en todo momento y antes de irme voy a empezar a revisar los los perfiles de aquellas personas que cumplieron el reto para revisar que estén sus publicaciones y el día de mañana por la mañana seguramente no yo creo que por la tarde estaré haciendo el random el sorteo para que estén pendientes de hecho voy a procurar hacerlo en vivo para que hagamos el random voy a abrir una página que es para un sorteo en línea y veamos desde sus números de participación quien es el ganador de la terapia con ángeles muchísimas gracias por haber participado si no participaste hazlo de todos modos te invito a que veas el reto que hicimos esta semana porque te va a ayudar mucho a eso a romper patrones a romper estructuras a ver tus pensamientos limitantes a ver cuáles son esos temores ahí ocultos invito a que lo hagas y verás que vas a cambiar tu vida desde una forma muy divertida de verdad muchísimas gracias se siguen conectando gracias de verdad mauxi gracias copquita gracias gisela blanco gracias liliana hernández gracias joel cardiel gracias yoreli fiesta muchísimas gracias y bueno yo me despido por el día de hoy tengan de verdad un extraordinario fin de semana los veo el próximo martes en diseña tu vida y reitero por favor sean felices sean felices en todo momento yo soy patricia tanuz y la luz sea con ustedes bye bye chau 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 Gracias por ver el video.